Encontrar tus ojos fue mi tempestad Y besar tus labios, mi debilidad Luego sonreíste y no pude hablar Me perdí en tu cuerpo, me llevó a tomar No fue necesario tener que explicar Ni buscar palabras que dijeran más Fue mi propio cuerpo que pedí amar Llevarte a la luna y llevarte a mi mar Llevarte a la luna Conmigo a la luna Llevarte a la luna y llevarte a mi mar Era inevitable la complicidad Como la marea con la gravedad Un juego de inercia me invito a probar Llevarte a la luna y llevarte a mi mar Y llevarte a mi mar Imagino demasiado Te imagino en mi mundo para todos Imagino demasiado Dejándonos llevar Dejándonos llevar Yeah, ma, es porque sí Y es pa' que entiendas Que te llevo a la luna sin prendas Hit the drum, man, baby Te llevo a la luna, te llevo enseguida Aprieta bien los labios que te quedas sin salir Te cómoda que todo basta justo a la medida Pa' que sientas el despegue con la boca viendo arriba Solo tú y yo y el cuerpo de los dos Caricias en la espalda, cosquillitas en la voz Cayendo despacito, poquito a poquito dentro del infinito Si quieres te lo repito Oh, 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 oh Llevar de la luna